La, va, y talo, cumalire Niña tranquila que, que quien te cante rumilento sabe Dice la gente por ahí, que eso de amar no es pa' mí Pero si eso es así, dime que hacemos aquí Dice la gente por ahí, que eso de amar no es pa' mí Pero si eso es así, dime que hacemos aquí Amándonos toda la noche, que hacemos aquí Dejando que los cuerpos rocen, sentados aquí Concediendo la locura entonces, que hacemos aquí Pa' que comenten si no nos conocen, sentados aquí Amándonos toda la noche, que hacemos aquí Los dos dejando que los cuerpos rocen, y así Tú me dices que me amas, que me amas, que me amas Tú me dices que me amas, que me amas, que me amas Tú me dices que me amas, que me amas, que me amas, que me amas Tú me dices que me amas, que me amas, que me amas, que me amas, que me amas Y ya estamos bien, mirándonos de frente si yo estoy pa' ti Y lo que digan la gente que me importa a mí Sé que soy tan diferente cuando estamos así Llegando al éxtasis, ya que así Que rozándonos los cuerpos en tu cuelo me perdí Eso dice mucha boca por ahí Que me fui volando pa' tu corazón Y eso pasa pa' que digan y comenten con razón Te dejamos en que te metas mano Borramos flores con poemas que el te cubano Y entregaste el corazón nunca será en vano Sé que sueñas despertarte y que los dos estamos Concediendo la locura entonces ¿Qué hacemos aquí? ¿A qué comentan si no nos conocen? Sentados aquí Arrándonos toda la noche ¿Qué hacemos aquí? Los dos dejando que los cuerpos rocen Y así Dime dice que me amas, que me amas, que me amas Dime dice que me amas, que me amas, que me amas Dime dice que me amas, que me amas Dime dice que me amas, que me amas, que me amas, que me amas Dime dice que me amas, que me amas, mami Dime dice que me amas No me interesa saber que el destino esconde Si al presente somos tú y yo No me interesa que la gente me pregunte a dónde Se dirige nuestro amor Y no me importa lo que digan por ahí No me enamoro Pero todo eso es mentira Yo te quiero aquí en mi vida, mami Dime dice que me amas, que me amas, que me amas, que me amas No me enamoro Dime dice que me amas, que me amas, que me amas Porque tú me dices que me amas, tú 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 me amas.